Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún vídeo. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo vídeos. Ahora sí, comenzamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Estamos con parte de la gente de Cali Aries porque son una banda, son muchos. ¿Se podrían presentar por favor ante la cámara y lo que el rock cumple? Por supuesto que sí, Raúl Senciller, baterista del Colegio de Bernardo Pusey. Un saludo a los profesores que se dieron ahora. Hola, Lautaro Bartoli, guitarrista, Colegio del Sembrador, color preferido, el púrpura. Bueno, familia grande, numerosa, ¿qué me pueden decir más allá de eso? ¿Qué le genera a usted ser parte de una banda como Cali Aries, la familia de Cali Aries? ¿Qué me pueden resumir ustedes? El sueño del pibe, la verdad que ya llevamos 22 años con esta familia, que recién sacamos cuentas, pasamos más tiempo entre Caligari que con la familia propia cada uno. 65-35. Ese es el porcentaje, 65. 60-40 en épocas mejoras y 50-50 en invierno. Sí, de verdad, porque estamos todo el tiempo juntos, viajando de acá para allá, bueno, ahora presentando el nuevo material. El nuevo disco, Salva, que ha llegado para salvarnos, al menos nosotros, de tener que trabajar de otra cosa. Y felices porque ha salido con el pie derecho hace muy poquitos días, salió. Y bueno, a través de la red social, a través de las plataformas digitales, nos llega un poco el resultado del cariño de tantos meses de trabajo. Y presentándolo ahora también, que si bien no estamos haciendo la presentación exclusiva del disco, en la noche más feliz del mundo, que es el tour que estamos realizando ahora, que ya empezó el fin de semana pasado por Mendoza, San Juan, Río Cuarto. Y continúa este fin de semana en obra. Después, bueno, nos vamos para Chile, a México, en Córdoba. Es un disco que tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo con los Caligaris. En México nos siguen muchos nosotros. En México también, vamos a estar el 1 de noviembre, en el Auditorio City Banamex, en Monterrey, y el 9 en el Foro Sol. Así que, nada, felices de poder hacer lo que amamos y de disfrutar. ¿El sábado también? Este sábado 12 en el Estadio de la Nación. Ahora, en cuanto al disco, ¿qué me podrían comentar con respecto a este trabajo? La simbología que tiene esto, digamos, o sea, el detrás de todo este visual que están presentando. Bueno, Salva viene a completar la trilogía de otros espectáculos anteriores que rotulamos como psicología, como el show más feliz del mundo, como espíritu payaso. Si uno mira bien la tapa, atentamente, parece un meteorito, parece un planeta, pero en realidad es una nariz de payaso que nos viene a salvar a nosotros, al menos de la tristeza, de la mala onda. Y bueno, Salva es la abreviatura de una persona que nos recibió en México en el año 2007, que se llama Salvador González, que es el jefe de la familia González. Bueno, así como su nombre lo indica, Salvador, él fue nuestro salvador, de alguna manera. Y nosotros siempre le dijimos Salva, Salva es una palabra fuerte en el sentido de... Es un homenaje. Si uno lo toma con un verbo también, este disco, de alguna manera, y los Caligari a nosotros nos salvó de... No sabía que le íbamos a caer 15 personas. No. Miren, una habitación, tres en un colchón de una plaza, otros en el piso. Huelo de anécdotas. ¿Tiene alguna anécdota muy loca que recuerden ya en lo pronto? Bueno, cuando... Pues supongo que... Cuando Paulina... Paulina, la hija mayor de Salvador, viajó a Córdoba para conocernos, ella nos había escrito por redes sociales, no había en esa época, había mail, y nos escribió que viajaba a Córdoba, la conocimos, ella nos dijo que era de México, que le gustaba nuestra música, y ella nos ofrece su casa, si alguna vez teníamos pensado viajar a México, en el año 2007 viajamos, cuando ella le pide permiso a su papá, a Salvador y a Doña Nelly, le dijo que éramos 13, su papá entendió 3. Entonces cuando llegamos había 3 colchones nada más, y bueno, los demás 10, tuvimos que improvisar. Pusieron en hilera y se durmieron uno al lado del otro. Sí, 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 dormíamos uno arriba del otro prácticamente, soñábamos lo mismo, y bueno, creo que... ¿Dónde podemos encontrar lo último de ustedes? Bueno, está disponible ya en las disquerías, y está, para que lo escuchen de YouTube, de todas las plataformas digitales, también está disponible, son 13 canciones que de alguna manera reflejan el momento que estamos viviendo, siempre los Caligari fuimos una banda de un perfil festivo, este disco viene a acentuar ese perfil, pero también hay canciones más tranquila, como basural, como un montón de amor, como partes de un avión, bueno, la abundancia que es un escape furioso, un manifiesto a la libertad, te diría, en donde le pedimos a Cayetano que no nos falle, que le dé trabajo a nuestros hermanos. ¿Alguno devoto a los Guchitos Gil? Sí, 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 por supuesto que tenemos siempre viento a favor y... Y tenemos devoción a de todo un poco. A de todo un poco, me imagino, entre tanta gente hay una mezcolanza muy diverso todo. Por supuesto, gente, no queremos robarle mucho tiempo más, estamos invitados como siempre, muchas gracias por pasar por Territorio Rock, esperemos volver a verlos en algún momento, y ya saben, gente, que puede encontrar en todas las plataformas digitales, canal de YouTube, Instagram, bla, 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 todas las cosas que ustedes ya saben. Por mi parte, ha sido todo, muchas gracias nuevamente, señores, por haber pasado acá. A toda la gente del Territorio Rock, aguante, nos vemos pronto. Nos vemos en Obras Existidas.